Ahora vamos a continuar relacionando unas con otras. Por ejemplo, vamos a empezar con el rojo. Marcamos el amor. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el amor? La pasión tiene algo que ver con el amor. La comunicación de la verdad desde el amor. La comunicación de la verdad desde el amor. Y la paz. La paz interna y la paz externa de nada sirve sin de otra manera. Bueno, vamos a ir... En realidad el amor también lo impregna todo. Vale. El amor también al trabajo. Bueno, estas por ejemplo, la verdad, la honestidad, la felicidad, la paz, el entusiasmo. Podrían englobarse dentro del espíritu o la ética. Entonces... En esta, el entusiasmo, la honestidad... La felicidad y la paz. Bueno, y hacer el mundo más feliz. Cuando contribuimos a hacer algo más feliz, hacer el mundo más feliz también nos estamos contribuyendo a nuestro interior, por supuesto. Muy bien. Respecto a las relaciones, vamos a poner... El amor lo engloba todo, pero aquí vamos a poner las relaciones personales. Para concretar, las relaciones personales estarían con... Una cosa que se me ha olvidado, que la voy a incluir ahora, es la parte mental. Me gusta mucho aprender. Y este aprender también va relacionado con aprender a relacionarme mejor, aprender más cosas espirituales o éticas, aprender más en mi trabajo. Aprender. Recordamos que este mapa primero es un boceto, luego iremos trabajando sobre él, pero es importante hacerlo primero, para ver qué es lo que tenemos interiormente. ¿Qué más cosas son importantes para mí? El amor, aprender, la ética, el espíritu... El arte como manera de... Yo entiendo, lo entiendo como manera de comunicarme. Entonces, sería el arte, que también tiene una parte de espíritu. El arte iría por aquí, que tiene una parte de espíritu. Y el arte como manera de comunicarme con los demás. Para otra persona, el arte puede ser otra cosa completamente diferente y estupenda. Y luego, ¿dónde estaría la salud, el deporte y la alimentación? Todos los demás están relacionados. Mira, el tiempo. Yo creo que el tiempo lo voy a considerar como básico también. Tener tiempo para vivir con amor. El tiempo. Vamos a ver. Faltan la salud, el deporte y la alimentación. Si no tengo un cuerpo sano, no puedo realizar todas estas cosas que yo tengo. Si no me alimento correctamente, no tengo la energía. Entonces, también es importante para mí la salud desde ese punto de vista. Lo voy a poner en verde. Y va a ser otro elemento más. La salud para todo. Vale. Vemos si hay alguna cosa más que nos falte. Recordad que no se trata de hacerlo perfectamente bonito y definido, sino de que sea práctico. ¿De acuerdo? Que sea práctico. El entusiasmo también tiene algo de espiritual y de relaciones. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de mis valores, de qué es lo que está aquí en el ambiente, en mi interior. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos a ordenar. Podéis consultar otros vídeos dentro de mi página de YouTube. Soy Virginia Castanero. Muchas gracias.